Buen día para todos. Empezamos el tema número 2. El PAD y el despliegue estratégico. En la última década se ha producido un cambio de paradigma en el modelo de relaciones sociales y económicas que ha alcanzado a la gran mayoría de instituciones públicas. En la actualidad, el logro de los objetivos de una organización y o institución está sujeto a la aprobación y participación activa de esos grupos de interés, para lo que resulta determinante contar con los siguientes elementos conceptuales propios de la administración educativa. Direccionamiento estratégico conocido y compartido. Misión, visión y valores, los cuales deben ser definidos con el aporte y la participación de los diferentes estamentos institucionales, para su posterior socialización y vivencia. Políticas de funcionamiento, donde se determine la filosofía y el modus operandi de los macro procesos estratégicos que le dan vida a la institución. Plan estratégico de comunicaciones, el cual incluye la definición de los objetivos, mensajes, canales, iniciativas y públicos a impactar positivamente, a partir de las estrategias, planes y proyectos puestos en marcha por la institución, para alcanzar los propósitos institucionales. El plan de comunicaciones tiene como fin último, lograr el conocimiento, el entendimiento y la participación activa de los diferentes actores en el desarrollo y la implementación del direccionamiento estratégico definido. Direccionamiento estratégico es un enfoque gerencial que busca determinar el rumbo de una organización a partir de la promoción de actividades claras y concretas necesarias para alcanzar los objetivos planteados y que a su vez generen valor dentro de un contexto. Es en el direccionamiento estratégico donde las instituciones deben formular las finalidades y propósitos de la institución. Para el caso específico de los IST e IS y su naturaleza social y de formación integral, el direccionamiento estratégico se establece a través de los siguientes instrumentos de gestión. Proyecto educativo e institucional, es decir, el PEI, es el instrumento de gestión estratégica que presenta la misión y visión de la institución, establece y prioriza los objetivos estratégicos, articula el planeamiento institucional con las necesidades del contexto territorial en materia de formación docente y el marco estratégico del sector educativo a nivel nacional, regional y local. El PEI es el principal instrumento de dirección estratégica de la institución y por tanto su elaboración e implementación representa uno de los grandes desafíos de gestión. Plan anual de trabajo, PAT. Es uno de los instrumentos de gestión que se desprende del proyecto educativo e institucional y que concreta, cada año, la gestión de las instituciones de educación superior públicas. Este instrumento define las actividades que responden las líneas estratégicas establecidas en el PEI para lograr los resultados esperados, así como la previsión de los recursos necesarios para su implementación y cumplimiento. Proyecto Curricular Institucional, PCI, es el instrumento de gestión que permite concretizar la propuesta pedagógica de los IEST e IES. El PCI traduce principios y valores vinculados a la identidad institucional, así como intenciones pedagógicas y curriculares surgidas de la apropiación del modelo curricular establecido en los DCBN, aprobados a partir del 2019. Estos aspectos se manifiestan en el desarrollo de los diferentes programas de estudios que los IEST e IES ofertan. Para ello, es importante utilizar una metodología participativa y contextualizada en su construcción. Reglamento Interno, RI, es el instrumento de gestión organizacional que regula la organización y funcionamiento de la institución, establece las funciones, perfiles, derechos y obligaciones, así como los estímulos y reconocimientos de estudiantes y egresados, directivos, docentes y personal administrativo que conforman la comunidad educativa. Del mismo modo, tipifica las faltas, infracciones y sanciones en concordancia con el marco normativo vigente y en consideración con los mecanismos de consulta y participación institucional. El RI se aprueba mediante resolución directoral.